En otro orden, la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República determinó la creación de una comisión especial que evaluará las posibles enmiendas a la ley anticorrupción. Como la crónica de una muerte anunciada. Así visualizan algunos diputados la situación de la ley anticorrupción después que quedara fuera de la agenda legislativa. La justificación, casi 20 enmiendas propuestas por diversos diputados. Más del 30% del cuerpo legal, si se toma en cuenta que solo quedan 27 artículos por conocer. Las modificaciones provocarían que regrese la comisión que la dictaminó. Para evitarlo, el presidente de la comisión de transparencia y miembros de la alianza multipartidaria propusieron crear una comisión especial que analice los cambios y rinda un informe a los jefes de bloque. Una inminente pérdida de la iniciativa, la única vía posible para recuperarla era creando una comisión. Es lo que estamos presionando porque, en definitiva, desde la última sesión del pleno, los 80 y tantos votos que aprobaron la eliminación de la agenda, con ello estaban eliminando la iniciativa totalmente. Hoy la estamos recuperando. El presidente de la nueva comisión anunció que tendrá presencia de todos los bloques políticos. Me gustaría que estuviera la opinión de los 15 bloques legislativos. Ojalá, casi en todos los bloques legislativos, habemos profesionales del derecho y podamos conjuntarnos y que todos den su opinión. Otros parlamentarios ven positivo el análisis propuesto. Nosotros creemos que es importante que la ley de arriquecimiento ilícito vaya de la forma más correcta y si eso es a través de la instancia de jefes de bloque decidieron a través de una comisión, pues vamos a seguir apoyando. Determinar si es que todas las enmiendas corresponden verdaderamente a esto y que las regresen controladas. Eso significa que hay buena voluntad de los jefes de bloque para poderse aprobar y ahorita queda en manos de ellos para poder revisar bien las enmiendas y que sean bien aplicadas y que realmente no venga a contrarrestar lo bueno que tenía esta ley. Simplemente se trata de un análisis sobre la cantidad de enmiendas que se presentaron, buscar los consensos y llegar a la aprobación de la ley. Aunque no se ha determinado un cronograma ni los mecanismos a seguir, los parlamentarios aseguran que una evaluación pública es el único camino para evitar que la ponencia parcialmente aprobada quede en el olvido. En Cámara, Leonel Gudiel reporta para el noticiero de los guatemaltecos, Ángel Alonso.